Bueno, les iba a contar algo. Bueno, yo sé que lo hacen en muchos sitios, pero miren esto. Estas son hojas y plantitas secas, teñidas en color dorado. Este es en color dorado. Muy bonito. Es especialmente para Navidad. Pero tenemos esto que me parece que lo han desteñido o algo así, no sé. Pero la cosa, me parece el color, me parece hermoso. Es un color crema excelente, ¿ve? Muy bonito. Me encanta este arreglo. Es como son plantas secas que no se malogran y lo puedes usar todo el año. Muy bonito, ¿verdad? Bueno, chicas y chicos, espero que lo sigan pasando muy bonito.